Ya que no puedo decirte lo he oído Con la suerte de creer que nos separa Quiero decirte por medio de este canto Ya que no puedo seguir sufriendo tanto Tú me haces falta tal vez más que mi vida Y mi vida eres tú y te he nacido No pretendes mi amor que yo te quiera Si tú en cambio me matas con olvido Me haces falta Porque las noches se hacen tan largas Cuando en ti pienso Tú me haces falta Por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón Ni la distancia Ni todo el tiempo Que estoy sin ver de hacer que vive Triste historia de nuestro amor Tú me haces falta Porque las noches se hacen tan largas Cuando en ti pienso Tú me haces falta Por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón Ni la distancia Ni la distancia Ni todo el tiempo Estoy sin ver de hacer que olvide La triste historia de nuestro amor Gracias 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 Gracias